Evangelio de hoy, viernes, 24 de abril del 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberiades Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos Viendo Jesús, que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer Felipe le respondió Ni doscientos denarios de pan pastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió Díganle a la gente que se siente En aquel lugar había mucha hierba Todos, pues se sentaron ahí Y tan solo los hombres eran unos cinco mil Enseguida, tomó Jesús los panes Y después, de dar gracias a Dios Se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron Después de que todos se saciaron Dijo a sus discípulos Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien Los recogieron Y con los pedazos que sobraron de los cinco panes Llenaron doce canastos Entonces, la gente, al ver el signo que Jesús había hecho Decía Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey Se retiró de nuevo a la montaña Él solo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Para el desarrollo de esta reflexión Pongamos atención en dos sencillos puntos En este primer punto de reflexión Pensemos en la grandeza de Dios Y en la importancia de la fe Para entender a Dios en nuestra vida Los milagros existen Y son obras de Dios Que de un modo muy evidente Deca ver su presencia entre nosotros Tal como nos lo ofreció Antes de ascender al cielo Eso es lo que ocurre y se narra en este pasaje del Evangelio Que acabamos de escuchar El Señor participa de un modo asombroso y determinante en esta situación Todos los presentes son testigos de algo excepcional Y muchas veces Es lo que nosotros queremos presenciar para creer en Dios Incluso Nos atrevemos a pedir pruebas y señales Y decimos Señor Si de verdad existes Concédeme eso Y lo que hacemos realmente es cuestionar el poder del Señor Y poner en duda nuestra propia fe Y pensemos por un momento Cuando condicionamos a Dios para que nos conceda algo a cambio de creer en Él Los únicos perjudicados somos nosotros Pues se necesita una fe auténtica para que el Señor pueda actuar en nuestra vida Esperamos ver la acción de Dios con señales prodigiosas y extraordinarias Pero el tener este pensamiento nos enseguece De lo que realmente son las señales que Dios nos da en nuestra vida diaria Y que son auténticos milagros Pues Él nos da la vida Él se presenta en el milagro de la Eucaristía Él nos da un mundo donde podemos vivir Y nos da la alegría para continuar luchando Por la vida eterna Es lamentablemente cierto Que tendemos a no darle importancia a estas acciones del Señor en nuestra vida Y nos puede ocurrir como en el Evangelio Pues son muchas las personas que han presenciado la grandeza de Jesús Son muchos los testigos de sus enseñanzas de amor Y sus muestras de poder divino Pero al parecer también son muchas otras las personas Que olvidaron esas proezas al abandonarlo en la cruz Y tal vez fueron los mismos Que gritaban que lo crucificara Los que algún día estuvieron presentes En sus obras milagrosas En este segundo momento Pensemos en nuestra propia vida Aplicando las enseñanzas del Evangelio Vemos que en el Evangelio Las personas al ver a Jesús hacer semejantes proezas milagrosas Lo quieren coronar allí mismo Rey Pero solo están influenciados por la emoción De lo que acaban de presenciar Y no sabemos si en realidad entendieron Las enseñanzas que el Maestro quería comunicarnos Jesús es el que nos va a alimentar en nuestra vida Pues Él mismo se entregó Para que nos pudiéramos nutrir en cuerpo y alma Y esto es lo que nos quiere enseñar el día de hoy Si estamos con Él Nunca nos faltará nada Teniendo fe en sus palabras Y confiando en sus acciones amorosas Estando con Él Tendremos de sobra Y no solo el alimento Sino todo tipo de gracias y bendiciones Y no es necesaria ninguna señal milagrosa Extraordinaria Para ver su acción misericordiosa en nuestra vida Sino que manteniéndose en constante oración con el Señor Teniendo la disponibilidad de corazón Podemos descubrir que todas las maravillas que nos rodean Son muestras del grande amor que nos tiene Y que sigue vigente su obra de salvación Seamos capaces de abrazar esta invitación Que se nos hace el día de hoy a través de la palabra de Dios Confiemos plenamente en la voluntad del Señor Y así tengamos fe que nada nos faltará Ahora para finalizar Con ayuda de las siguientes preguntas Analicemos nuestro corazón ¿Pedimos pruebas y señales a Dios constantemente? ¿O confiamos plenamente en sus divinos designios? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe y confianza en Dios En las pruebas de la vida? Oremos Santo Padre Rey de todo lo creado Permite que por tu infinita bondad Se fortalezca nuestra fe Para tener entera disposición de escuchar tu divina voluntad Señor nuestro Confiamos en que nos darás lo que necesitamos Para alcanzar tus divinos consuelos En la vida eterna Y así Podamos gozar de la resurrección Que nos trae tu Hijo amadísimo Jesucristo Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica Deseándote un día lleno de bendiciones Amén Deseándote un día lleno de bendiciones Amén Deseándote un día lleno de bendiciones